El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, encabezó hoy el funeral del expresidente Mohamed Hosni Mubarak, quien falleció la víspera a la edad de 91 años. Tras declarar tres días de duelo nacional a partir de este miércoles, el gobierno egipcio, mediante un comunicado, lamentó profundamente el deceso de uno de los héroes de la Gran Guerra de Octubre y que sirvió a Egipto con dignidad y orgullo. El cuerpo de Mubarak fue transportado desde una mezquita en las afueras de la capital hasta el cementerio familiar, resguardado por una ceremonia militar. La red de televisión estatal del país transmitió el evento, incluida una oración fúnebre a la que asistieron familiares y exfuncionarios del régimen de Mubarak. Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que izarán sus banderas a media asta y guardarán un día de luto por la muerte de Mubarak, quien gobernó durante casi 30 años antes de renunciar forzosamente en 2011 por un levantamiento civil, en el que al menos 841 manifestantes fueron asesinados y miles resultaron heridos.